Super Django Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Tus ojitos boniteros reflejan ternura y estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmbrate sola ¡Pues toco no! Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Tus ojitos boniteros reflejan ternura y estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tengo mi dueña, acostúmbrate sola Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Te da de mi amor Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Serás para mí Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Te da de mi amor Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Serás para mí Música de barrio Música de barrio Música de barrio Música de barrio Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Serás para mí Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Te da de mi amor Tan linda como eres, chiquita, bonita, mereces cariño Serás para mí Música de barrio